¡GET! 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 No, 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 ya, ya, ya regresé, creo. ¿Qué? Si. ¡Se ve el ping así, culero! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Qué mapa es ese? ¡Lost! ¡The Swan! ¡The Swag! Ah, pues sí, ¿verdad? Necesita regresar en el tiempo para hacer el cristal que está ahí arriba, el chiquito Sí, sí Claro, como Shangri-La Igual no hay otra forma, o sea, ¿cuál otra utilidad podría tener eso? Sí, sí Sí, pues según yo, nada más le disparas esas cosas y se hace chiquita Pero estos resplandores que son acá, ¿qué son? Pues esto no lo recuerdo, esto no sale en el easter egg de Shangri-La Por eso Y mira qué pasa cuando le disparo con la baby, mira Parpadean, sí Para mí que eso es algo de utilidad, tiene una utilidad No, pues quién sabe Prueba con una de más, ¿querés box? A ver Diferentes lados A ver, yo voy al otro lado entonces ¿A dónde salió la caja? ¿A dónde salió la caja? Me avisan En el principio parece A ver, ya Uno Dos Tres Más de cerca, más de cerca Mataste al zombie No Pues sin querer Es un pequeño troll Estaba al lado, es porque estaba al lado del, ¿cómo era? Del... Rascándor este No ¿A dónde salió? ¿Arriba o abajo? Rápido No, no lo veo acá, Ivan Más de cerca Más de cerca Más de cerca No mueras por favor Quédate acá, mejor no más Solo tenemos que sobrevivir ahí Ahí hay una sangre zombie para quien A ver, agarra la sangre zombie tú y dispara con la babygun Sí, sí Dale la babygun Dale, dale, dale con la babygun Ahí está ¡Oh, sí! ¡Qué genial! Ay, pero no he escuchado manzano Pero no he escuchado manzano Porque manzano no sabe Sí, 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 bueno, bueno Oh, sí, nene, y salió esto Con razón, con razón, con razón, con razón Con razón salió lo de las... Oigan, ya me... Sí, 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 no, no, no Oigan, ya me regañaron Creo que ya me voy Bueno, y ¿dónde está? Ah, acá está, acá está Bueno, ya me voy Chao Ok, dale, dale, entramos Ok, hay que dejar uno... Sí Vivo Ya saben cuál es la técnica Sí Sí Sí, 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 voy a dar vuelta No, porque... Trallers Trallers ¿Puedes venir acá, box? Guay Well, pues vi que tenías muchos No, no No, quiero devolver Otra vez sangre de zombie Si, con razón salió la sangre zombie cuando hicimos el otro paso Como para indicarnos Necesitan sangre zombie, ya sabes Claro, claro Pero lo que no sabemos es si tenía que paca punchar o no No sé Creo que capaz que la paca puncha salió al dope De puro gusto nada más Exacto Ok, tengo para comprarme Saludos a Jonathan Moreno Oh, genial Ok, hay un zombie, recuerde Ok, necesito un Namek Sambo También yo, voy a comprar un sender pipi La pipi es H 41 Ya hice cráler Sí, ya hice cráler Sí, sí Adentro, adentro Arles Entonces no voy a activar la máquina ¿Para qué? Viajamos No, 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 no No, si ya vimos que no tenemos que viajar, no Entonces, ¿para qué no la vas a activar? Listo, falta Dije, no, voy a activar la máquina Ah, ya Ok, listo O sea que solo falta un cristal Sí, un cristal más Sí, que ahorita debe de salir ¿Ya lo pusieron? ¿O no? No ¿Alguien ya lo agarró? No, estoy con el zombie Por eso no tiro el Tomahawk Ok, ok, ok Es que yo tengo matroshkas Pero creo que ya no van a servir las matroshkas, ¿verdad? Llévate el zombie Llévate el zombie Imaginen Imaginen que el cristal le hubiera agarrado manzano Y se iba a la partida Ah, la verga, no, que trolada Que él tenga la vida Ok, ¿dejo las matroshkas o me las quedo? Eh, como veas, no sé si hicieron Yo creo que ya no van a servir No sé, bueno, puede ser que sí, puede ser que no Eh, creo que es lo mejor que Mister agarre el cristal, ¿no? Mientras vamos, vamos a llevarnos al zombie A la mierda, ya lo cogí Ok, bueno Ah, sí Vamos Vamos, vamos Vamos Solo va a faltar un paso, güey Pero no sé por qué siento que tiene que ser con el bastón El bastón que está allá es el bastón, ¿cuál? ¿El eléctrico? Eléctrico Sí Ah Uno más Ok Uno más Y nada con el... Va a estar bien, va a estar muy bien cabrón Porque sale 11.000 Ay, en la siguiente, las dos siguientes rondas son Salen abogadras Sí ¿Defo? Ay, mi... Ok, 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 que, ok, ok, que, ok, que, ok, que salió algo Acá Warning When in danger Activate lockdown protocol El de abajo Ya, sí hay que dejar el... Seguró Mira, ven, ven, ven ¿Qué? Ven, coño ¿Qué? No Entonces, ese No, creí que eso decía Arriba Este es el lockdown El de aquí Ok Ok, está para pagar, ¿no? ¿Lo podemos pagar? Sí, mil Ok, cómpralo y vienes rápido Eh, seguro No será de entrar Mister, ¿lo puedes comprar? Porque se cierran estas puertas Sí, se cierran estas puertas, pero si vienes rápido Ok, ustedes díganme cuándo lo compro, ¿sí? Sí, ven acá, Box A ver, dale Dale, dale Y vienes rápido, vienes rápido, vienes rápido tú Sí, trata de venir acá Tres, dos, uno Ah, sí, pues igual no A ver ¡Ah, huevo! ¿Y qué? ¿Nos metemos aquí? Diez Veinte Treinta Oh, no, hay que poner un número No ¿Cuál será? La ronda en la... ¿Te acuerdas el número que sale el último? El sesenta y cuarenta y dos Sesenta y dos Oh, sí, sí, sí Pon el número dos en el otro Pon el número dos en el otro ¿Qué? Ah, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, no, no, no pude Nada Ya No, ¿verdad? No Mmm Ah, ya, 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 ya sé que puede ser Lo vuelvo a activar entonces No, espérate, se, es Cuatro Ok Cuatro Luego Ay, qué bonito, güey Se activó uno Sí Ocho Las ondas del abogadro No, güey 15 16 Papá 16, los números de los chavos 23 y 42 Ok, ok Alejena el son un poco 23 Y 42 Oh, sí ¿Quién? ¡Sos la verga! ¡Sos la verga! ¡No! ¡El reverso! ¡Ah! ¿Qué pasó? Ya ¡Oh, sí, sí! ¡Vete! ¡Alejan a zombie! ¡Alejan a zombie! ¡Alejan a zombie! ¡Dónde? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Llevan! ¡Llevan! ¡Déjame llevarme! ¡Los zombies más lento que la huea! ¡Ah, sí! ¡Es el 69 box violero! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Chiquita! ¡Bum, pompita! ¡Ay no! ¿Por qué vas para allá? ¡Vente para acá! ¿Por qué vayas a seguirlos a ellos? ¡Ven acá! Bueno, si falta un paso, ya sabemos que te vas a comprar el bastón de eléctrico. Si falta un paso. Sí, supongo que para cargar la batería, ¿no? O algo así. Para activar todas las cosas. Puede ser. ¿Sabes cuánto tiempo queda en el arma? 75. Así nos queda bastante tiempo. Sí. Ok, a ver. Vox, tú inténtalo. Ok. Ok. Bueno, bueno. Vamos. Voy a poner el... Vamos. ¡Vamos! Ya estás aquí. Ya. Bueno. Puesto. Ok. Genial. ¿Y ahora? Ok, ahora hay que activarlos de alguna manera. Para eso es el bastón. Para hacer que cruce algo. Quizá hay que en el caso de zombies. O vamos a explorar el mapa, a ver si sale algo más. Exacto. Sí, sí, sí. Vamos a ver a ver. A ver, mister, ¿te puedes quedar tú con el zombie para que no se muera? Sí. Oh, shit, nigga. ¿Qué podría ser? Lo único que yo pensaría que podría quedar... ...sería viajar. Sí, viajar. Pero no... Sí, viajar. No siento que sea necesario porque... ¿Para qué viajar? Ya sabes. Lo que pasa es que, mira, a lo que no activas eso... Ajá. Se activa eso del pulso electromagnético. Quizás con eso... ...se activen los cristales. Puede ser. No veo ningún cambio en el mapa. No. 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 Aquí está la caja. Un combi. Un combi. Pero me puse a pensar algo... Algo distintivo del mapa. Algo que habíamos visto. Pero pues... Ya sabes. Estamos como el mapa de los. Y pues... Ya sabes, ¿no? O sea... Como que... Creo que podrías seguir esos números, ¿no? Y... Los números que están en la cocina quizás sean para algo más que para ver al abogradro. Ok. 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 Absolutamente. Nada nuevo en el mapa. Si. No. No malo. Pues ni pedo. Creo que vamos a tener que intentarlo, ya sabes. Si. Creo que sería lo único que podría quedar. Eh... A gastar dinero. Ah. A gastar dinero. Los números. Podríamos hacer dos cosas. Pienso yo, ¿no? O sea... Podríamos... Jugar al máximo. Llegar a los once mil. Y... Conseguir el bastón. Si. O... Aprovechar de una vez e irnos. Para ver. Mira. Lo mejor es aprovechar ahorita que no tenemos tanto dinero. ¿No? Lo terminamos de gastar. Cogemos los perks que necesitemos. Y... Si no, igual ya volvemos con perks y armas. Y... Hacemos los once mil. Ok. Yo ya no puedo comprar más perks. Yo diría que lo compres vos. Digo, que compres vos el... El bastón vos. Porque vos te está grabando. Ok. Así que vos te está grabando, van a poder verlo. En acción. Si. Aparte eso es el más rico entre nosotros tres. Igual, no. Igual lo que viajamos se pierde todo el dinero. Si, ese es el problema. Exactamente. Que cuando viajemos esperamos todo el dinero. Así que... Hay de dos. Como les digo, esperamos ahorita a irnos. O subimos ahorita de una vez y hacemos para conseguir el bastón. Yo digo esperar a irnos. Ok. A mi me da igual. Mal... Porque el bastón sí está como que un poquito largo de hacer y llegan a abogaderos. Sí. Buen punto, buen punto, buen punto. Sí. Son dos rondas de abogaderos seguidos altas entonces. si va a ser difícil si ¿por qué la llave? ya intentamos con la llave, demonios la llave es para el lockdown para lo que para viajar para viajar voy a pedir una cosa a los que están en este streaming por favor levanten las manos para que sobrevivamos las rondas de los abogados y no tengamos que morir y hacer todo de nuevo voy a aprovechar y voy a ir al baño denos su key mientras estoy revisando acá en el cuarto de la electricidad ok otra cosa que no nos fijamos para que se vienen las llaves las llaves para activar el pulso ah el pulso ah con eso pensé claro pensé que entre la electricidad que la detenida la detenida estaba desaparecida ya perfecto avances avances ok que hermoso es completar un easter egg si no te quedan más pasos que hacer ay güey es que ahora lo veras que este easter egg si estaba de de pensar güey no no en cual paso nos habíamos quedado que te había dicho en el de en el de sobrevivir nomás ya era si pero grabado un video que te dije aparte de allá el de aquí ok si en este paso lo que o sea lo que teníamos que hacer ahorita esto era ahorita lo que voy a decir si ahí está listo entonces ya tengo la piedra listo uy casi mató el zombie y última piedra listo